A ver esas palmitas, a ver esas palmitas, dame brillo ñaño, a ver esas palmas No quiero tu amor amestia, a mi te das todo nada Me das todo tu cariño, y compartimos guían tu ala Me das tu amor con el alma, o mejor no me das mujeres Porque un amor compartido, es amor a dolorito Y aunque hagas lo que hagas, a todos pones el dedo en ti Por eso te pido a vida, que me des todo nada Me des todo O mejor no me des nada, me des todo lo que larda O mejor no me des nada ¿Dónde está mi gente acristalida? ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde están esos varones? No quiero tu amor amestia, a mi te das todo nada ¿Qué ven? Me das Mi compartido Me das tu amor Ponle las mujeres por allá O mejor no me des nada Porque un amor compartido Es amor a dolorido Y aunque hagas lo que avarones, podés el dedo en tu Por eso te pido, escucho Te me des todo mal, me des O mejor no me des nada, me des tu amor con el alma O mejor no me des nada